ok este es el vídeo número 168 del curso de proyectos de software aquí hay un cambio pendiente para subir al servidor al servidor de github listo ahí ya se sube queda disponible entonces hagamos lo siguiente voy a navegar hasta chat gpt aquí a ver entremos a chat gpt voy a abrir una nueva instancia preguntemos aquí como estamos trabajando con data tables hagamos lo siguiente eres un programador de front-end y sabes mucho acerca de data tables data tables el plugin para trabajar con tablas dinámicas el plugin de jQuery que permite trabajar con tablas dinámicas necesito que me des un ejemplo que tenga las siguientes características entonces primero paginación búsqueda filtros cuatro tres columnas cuatro punto uno id cuatro punto dos nombre cuatro punto tres acciones en la última columna debes disponer dos botones dos botones para las acciones de editar y eliminar básicamente con estas características está bien recuerda que estoy utilizando la versión dos punto cero punto cinco a ver latex data tables latex version cuál es la última versión de data tables dos punto cero punto cinco si la más reciente era para confirmar la versión de data tables enviamos el prompt ese mismo prompt lo va a pasar aquí a a gemini se envía el prompt entonces lo primero un html esperemos ahí está la inclusión hace la inclusión de data table la hoja de estilos jquery y el script de data table recordemos que data table depende de jquery aquí se está armando un ejemplo es una tabla que llama example entonces una copia y esa tabla la vamos a colocar dentro del archivo vehículo tipo punto html esto lo voy a cerrar por ahora config también init igualmente aquí pegamos esa tabla ok cancelemos aquí la ejecución volvemos a ejecutar y vayamos hasta la página refrescamos y ahí aparece el id nombre acciones esa sería la tabla en sí necesitamos cargar datos sobre ella el siguiente paso lo podemos encontrar ahí dentro de chat gpt en el código javascript hacemos lo siguiente hacemos que tenga paginación notemos que la tabla debe tener un nombre entonces a esa tabla la vamos a llamar tbl datos vamos a dejar ese nombre genérico ok tbl datos en lugar de example estas son las acciones sobre las filas podríamos copiar prácticamente este código es copy code y por aquí una etiqueta script para la inclusión de esta lógica aquí colocamos el nombre de la tabla tbl datos claro que aún hace falta especificar la información que va ahí dentro aquí tbl datos igualmente aquí data cancelemos la ejecución volvemos a ejecutar nos dirigimos hacia la tabla que pasó aquí refrescamos hay un problema a ver console dice que este elemento no está definido que es el objeto es un objeto que representa la librería de jQuery a ver si aquí yo le digo leal body ahí se está cargando lo que yo pienso es que la librería jQuery se carga después de la tabla entonces ahí existe ese conflicto o esa carencia de la disponibilidad de de la librería que es un prerequisito de de data tables perfecto entonces escribamos aquí previo hay un error hay un error con la carga de data tables perfecto entonces en el base notemos que en el base la carga de jQuery ocurre al final y la sección de contenido está aquí o sea primero se renderiza el contenido y luego si estas estas librerías preguntemos a la chat GPT lo siguiente tengo varias etiquetas script al final de un documento HTML como puedo como puedo hacer que esas que esas etiquetas se ejecuten antes del resto del contenido ok notemos que en el ejemplo que nos da Gemini las 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 inclusiones aparecen primero en su defecto sería básicamente subir esas etiquetas a la parte superior la ejecución de script suele seguir el orden en el que aparecen en el documento por defecto los scripts bloquean la renderización del documento mientras ejecuta a menos que se especifique lo contrario aquí tienes algunas formas de controlar una es colocar los scripts dentro del head en la parte de arriba tal cual como vimos en el ejemplo que nos da Gemini aquí o el mismo de chat GPT las inclusiones aparecen primero y la otra opción es usar el atributo defer en las etiquetas script el atributo defer te permite colocar las etiquetas script en la sección head pero retrasa la ejecución de los scripts hasta que el documento haya sido parseado listo esto es útil para scripts que no modifican el DOM durante la carga de la página entonces a ver la tercera opción es usar el atributo assign para scripts independientes si los scripts son independientes del resto del contenido de la página no entonces hagamos lo práctico todo esto lo vamos a dejar en la parte de arriba que es por aquí yo creo que ahí ya está bien tan 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 listo cancelamos la ejecución volvemos a ejecutar nos dirigimos aquí al navegador refrescamos ya hay una carga entonces nos muestra el selector de elementos por página la búsqueda y las acciones nos dice que no hay datos disponibles aquí está la navegación tanto de tanto no puede leer propiedades de null bueno esto es para un gráfico seguramente el gráfico no está ahí disponible Charmint Vendor seguramente son estos datos son demostraciones de gráficos por ahora los dejaré comentados hagamos un commit que diga inclusión de librerías dentro del head del documento ok estos cambios los dejaré por aquí cancelamos la ejecución en el siguiente vídeo me encargaré de automatizar esta parte para que cuando se detecten cambios en archivos y carpetas automáticamente se despliegue nuevamente el servidor listo subiré esos cambios al repositorio remoto ya quedó perfecto regresamos al navegador estos errores no deberían aparecer si refrescamos la página perfecto ahí ya está bien el siguiente paso es mostrar datos ahí ok listo continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau